Vamos a ir a patinar a la glissal, vamos a aprovechar que hay nieve ¿Y saber que yo voy a hacer? ¿Qué? ¿Tirarte? ¿Dónde está la plancha? Oh, hay que buscar la plancha Ahora sí Ah, como un castellito de hielo Es como un fuerte Sí, resiste ¡Gracias! ¡Uy, qué pelotón! ¿Es un pelotón? Sí ¿Es una cabeza? ¡Qué lindo! ¿Cómo? Acá suele estar la pileta en verano, suele Ahora no Mira, está la caja Coja la cara ¿Alguien no lo es eso? ¿Se sube gritarle o no lo hice? ¿Ya qué sé? ¿Esto? Tiene que estar adentro, vamos ¿Me estás escuchando? Sí Este señor me ha comido mucho Sí Sí Tiene que estar la pileta en verano, suele Tiene que estar la pileta en verano Y ya tiene que estar de hijos ¡Qué trein Haría! ¡Masá en mi clare, vamos! ¡Masá en mi clare! Estómago Dice algo para la cámara Para la cámara Para atrás Cuidado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!